hola muy buenas tardes hoy es el último día que va a estar abierto en este garage de la que es el proyecto desde el mes de julio del año pasado y hoy nomás la vamos a ver así abiertas y al maestro ya trajo sus maderas para poner las puertas las cortinas que lleva aquí en el garage este garage este es como 30 metros de largo y 16 16 de anchos ya vamos a ver la casita en el fondo ya que lado es un cuartito que está en el centro pues para guardar las cosas y aquí está la madera que trajo el maestro de rené aquí ya está leyó la la el cable de la luz y ahí está mira trajo una hoja de triplice no sé qué lo va a hacer mañana vamos a a ver cómo lo va a dejar esta hoja de triplice este y por acá vamos a ver por acá está la de este de 16 pies de largo hasta ya termina 16 de largo este es y en la que es una viga que va acá arriba yo pienso que va arriba no sé dónde va y ya para mañana la vamos a ver cerradas todos mañanas va a estar cerrado todo y por eso salí nomás ahorita para hacer este vídeo aquí como ya paró las lluvias este el último día que lluvio fue el miércoles de la noche es ahí este hoy estamos viernes ayer jueves jueves de madrugadas todo estuvo lloviendo y aquí está lagunao ahí tiene el agua por allá aquel lado el vecino anda cortando los pinos que se cayó frente a su casa allá aquel lado vamos a ver por acá se escucha deja abrir por acá aquí también ya me pusieron las puertas estas puertas ahí se va abriendo solo aquí están las puertas aquí tenemos el pequeño yardas acá ahora el señor anda cortando sus árboles allá hasta aquel lado por allá anda el señor cortando sus árboles que se les cayó por el aire que hizo y aquí están las plantas de chiles todavía hay chiles de manzanos y ahí están mira las tomó las hojas todos los el aire y pues ahí están los chiles y aquí estamos frente a las yardas aquí allá está el porche allá afuera allá están las sillas para salir echar unas frías y ver el panorama de acá de enfrente y es pues ya voy a cortar el video por aquí ya de acá cerrar las puertas y pues todo pues el día de hoy nomás quería demostrarle de las puertas que el último día es que iba a estar abiertos mañana la vamos a ver cerradas voy a hacer otro video mañana gracias hasta luego vamos a ver